Buenas gente, ¿cómo va? Bueno, se nos viene el clásico domingo Partido importante para seguir metiendo presión por lo menos ahí arriba En la Premier Y bueno, partido importante también para vengarse un poco, revertir los últimos resultados en Anfield Que creo que hemos perdido todos Hace mucho tiempo creo que el United no gana en Anfield Y bueno, es un momento que Liverpool está un poco... Bueno, está como el culo, mejor dicho Está medio conflictivo El técnico me parece con los jugadores Porque en sí el plantel es más o menos el mismo Inclusive sumaron a Gapu Otro que nos robaron ahí que el United lo quería Narwin también Estuvo el United en Mili también se lo llevaron Una buena inversión Y bueno, realmente este año no les ha dado resultado Se deshicieron de Mané Tremendo jugador para mí Y bueno, no les está yendo bien este año Para mí es esencialmente un tema con el técnico Me parece que Klopp es de esos técnicos tipo parecido a Bielsa Que le exigen mucho a los jugadores Y bueno, lleva un tiempo que las relaciones empiezan a desgastar Y bueno, me parece que viene por ahí la cosa Y nosotros, bueno, estamos en todo lo contrario, ¿no? Técnico nuevo Hay un buen clima El equipo ha mejorado mucho Los fichajes que se hicieron funcionaron Bueno, el equipo está a otro nivel de lo que éramos el año pasado Me parece que es un buen momento para ganarle a Liverpool en Anfield Que no es fácil ganar en Anfield Este... Bueno, el United parece que más o menos va a repetir la misma alineación que ha venido usando Creo que Luksho va a volver al equipo El lateral izquierdo Parece que ya está para jugar No sé Fred si estará para todo el partido El otro día metí unos minutos Yo calculo que va a jugar de entrada Y bueno, creo que el equipo va a ser De Gea Ana Guambisaca por derecha Porque no anduvo muy bien el otro día Se nota que está en poco falto de ritmo todavía Varane y Martínez Mejor dupla para mí en este momento del mundo Luksho por izquierda Y bueno, después arriba Yo calculo que va a jugar con Rashford Por izquierda Freddy Casemiro, doble 5 De enganche Bruno Y por derecha calculo que va a poner Anthony o Sancho Me parece que es más probable que juegue Anthony Y después arriba de 9, Pijors La otra que puede hacer es lo que viene haciendo últimamente Que pone a Bruno por derecha Y a Rashford de 9 Y Pijors queda como un enganche Que viene a pivotear Meio extraño Pero que ha funcionado bastante bien Y por izquierda a Garnacho No sé bien qué plante va a ser La verdad Vamos a ver Yo creo que el United va a salir No va a salir a presionar tan alto como hace en el tráforo Contra equipos más débiles Va a aguantarse un poquito No tan atrás Y bueno Tratar de El Liverpool obviamente va a salir a atacar Como hacen siempre A presionar en alto Y bueno Ahí con esos espacios Me parece que Ya Anthony Rashford O a Rancho Si le toca empezar Puede lastimarlos Y mucho Ese creo que va a ser más o menos Las opciones de equipo Que va a poner el United El Liverpool Por su lado Creo que este artículo Decía más o menos Los lesionados Tienen a Gómez lesionado Alcántara A Thiago Que creo que hace tiempo también Y Luis Díaz Que hace tiempo también Después tienen prácticamente Todo el equipo La página de Liverpool Es horrible 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 Dios mío Por favor Segundo equipo más grande En Inglaterra En la página Una vergüenza Buah No tiene ni siquiera En otro idioma O sea Ya está Cuatro chico Eh Nada Estoy jodiendo Liverpool es el único Que más o menos respeto Por lo menos un club Hecho y derecho Desde sus raíces ¿No? No porque vino un jeque Con plata Y se gastó Toda la tabi Eh A ver el primer equipo Eh 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 Que interesante Bueno Acá están todos los magaquitos Seguramente van a arrancar Con Alisson Van Dijk Eh Conate creo que viene jugando Eh Este muchacho Está lesionado No lo tengo mucho tampoco Y Robertson Y Alexander Calculo Después el mediocampo Fabinho Si está bien Calculo que va a jugar Eh La verdad No lo vengo Mirando al Liverpool No sé si está jugando Chamberlain Milner Que no sé Tiene como 450 mil Millones de años Y bueno En ataques Donde son más Más bravos ¿No? A Darwin Salah Que creo que ha bajado Bastante el ritmo Y Gakpo Que era hasta Buran No 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 Creo que no No ha hecho mucha cosa No sé Al menos no No he visto mucho Mucho revuelo Alrededor de Gakpo Este Arriba tienen Un muy buen equipo Eh Pero bueno Me parece que nosotros La defensa en este momento Está en un nivel altísimo Me parece que es un partido Que Los podemos contener bien Están sextos en la tabla Pensé que estaban peor todavía Están peor es Chelsea Eh Pero bueno Me parece que es un partido Clave Y Y bueno Va a estar Va a estar peleado No creo que haya una diferencia Muy grande de goles Pero Bueno Es un partido a ganar Para mantenerse ahí en la pelea Y bueno Esperemos que Que se pueda ganar en Anfield Después de tantos años Este Bueno el domingo Vamos a estar con el partido Por el canal Telegram En vivo Creo que es a la 1 De Argentina o Uruguay Yo lo voy a estar poniendo En el En el grupo de Telegram O Acá en lo que es la comunidad de Youtube Así que si lo quieren ver por ahí Este Están invitados Y bueno Esperemos ganar el domingo Vamos arriba Nos vemos gente De